El Evangelio de San Lucas capítulo 21 de los versículos 1 a 4 En aquel tiempo Jesús, alzando los ojos, vio a unos ricos que echaban donativos en el tesoro del templo. Vio también a una viuda pobre que echaba dos monedillas y dijo En verdad les digo, esa pobre viuda ha echado más que todos porque todos esos han contribuido a los donativos con lo que les sobra pero ella que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Es hermoso observar dos detalles en este Evangelio El primero es cómo Jesús mira, cómo Jesús también es detallista, cómo Jesús los pequeños gestos los tiene en cuenta y los alaba como si fueran todo un hecho heroico Y por eso cuando ve que esta viuda pobre, que esta viuda que tiene tan poco pero da de lo poco y lo da con ese amor, con ese gusto Él entonces hace la alabanza de esa mujer Y cómo entonces unas moneditas traen la admiración de Dios Traen la admiración de nuestro amado Señor Jesús Y por eso dice, esa mujer tan pobre Pero lo ha dado todo Y sobre todo lo ha dado con amor Lo ha dado con gusto Lo ha dado con deleite Esta mujer realmente ha propiciado Realmente una fiesta de amor Por eso Señor Nosotros como aquella viuda Solo tenemos pequeñas monedas para dar Es decir, tenemos cosas pequeñas Porque somos también tan pequeños Somos tan pobres en la fe, la esperanza, el amor, las virtudes Que solo podemos dar pequeñas cosas Pequeños gestos Y solo podemos dar pequeñas ayudas Pero acabamos de descubrir Que eso te encanta Señor Que así como no repruebas Sino que también miras con ahínco Lo que aquel hombre más poderoso O aquella mujer más pudiente Otorga, da No se te pasa Lo que pequeño hace aquella mujer O que tal vez yo puedo dar a los demás Lo que tú Querido amigo y amiga Puedes dar o hacer por el otro A veces no son cosas A veces es simplemente La mirada La sonrisa La pequeña palmada o caricia Es esa cercanía Lo que permite Que vivamos mejor Y que Jesús pueda ver y saber Que nosotros estamos dando De lo poco que es nuestra vida De lo pequeña que es nuestra virtud Estamos tratando de dar Todo lo que tenemos En bien De la alegría de los demás Señor Enséñanos A ser generosos Nos bendiga el Señor Ahora y siempre En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo Amén Amén El Espíritu Santo